¡Queremos cantar! ¡Queremos cantar! ¡Queremos cantar! ¡Queremos cantar! ¡Queremos cantar! Soy Karen y Morel, estudios de Francisco de Juan Carlos Sánchez. Y hoy estamos aquí todos reunidos para luchar por la Tanda Encendida. Es un derecho que nos merecemos como estudiantes de la República Dominicana. El 4% de todos nosotros y no se nos puede negar. Las comodidades y los beneficios que vienen con ellas, no las pueden brindar. Porque todos aquí somos dominicanos y no merecemos esto como estudiantes de la República Dominicana. Los estudiantes tenemos derecho a estar defendidas. Las comunidades son de la República Dominicana. Todos aquí tenemos derecho a estudiar. No puede ser que todos, que muchas personas tengan la oportunidad. Y que nosotros que lo merecemos. Si necesitamos esto, en este caso. Así es, muy buenos días. Nosotros lo encontramos pidiéndole al Ministerio de Educación que por favor que nos ayude en esta situación. ¿Por qué? Porque a los estudiantes de la República Dominicana nos ocurren. Más los nuevos. Nosotros los que somos finalistas no pueden boicotear nuestro año escolar. ¿Por qué? Porque ya todos tuvimos un compromiso aquí. Muchos estudiábamos. Muchos hacíamos cursos técnicos. Los chicos practicaban deporte y tuvimos que dejarnos para estar aquí en la Tanda Encendida. Y ahora no podemos permitir que en este año nosotros los finalistas con nuestra promoción, nuestra graduación. Con 20 gente no se hace una promoción. Con 20 gente no hay graduación. Esta escuela ha ayudado al sector. Esta escuela y este profesor José de los Sánchez se merecen más. Porque hemos representado el baile, las exposiciones y más allá. Así que nuestra educación es justo. Gracias. Por eso, nombre. ¡Sí! ¡Leluropa! 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 Gracias. Nosotros somos el equipo de la sociedad de padres de este licenciado. De hace varios años. Entonces, nuestra inquietud es que ya después de agotar un proceso para que esta escuela sea tan desatendida, ahora no podría, porque no se ve bien, que dividan las tandas cuando ya sacaron un grupo de niños por no cumplir la edad y por otros requisitos de ese niño. Y veía así, ahora que hagan los tandas, los niños no están de acuerdo. Nosotros como padres tampoco, porque apoyamos esa interstitiativa de que sea tan desatendida. ¿Entiendes? Yo como vicepresidenta de la Fusación de Padres en la Escuela, yo prefiero que sea tan desatendida y que tenga mayor prioridad por los niños, que hoy en día están adolescentes llevando a su vida. Eso es lo que es mayor. Gracias. 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 Gracias.